El hombre, el mito, la leyenda Haría esto todo el día Sí, ya sé ¡Soy el escorpión última! ¿Perdón por no creer en ti desde un principio? Doctor Newman, ¿nos dice que todo mundo usa una máscara? Así es, Wendy Todos usamos máscaras, metafóricamente hablando ¿Por qué no veía esa grandeza que hay? ¿Por qué? Sobre mío, soy yo, nuestros deseos oscuros Y adoptamos una imagen más socialmente aceptada Las máscaras que usamos Ya son más de 400, 445 445 mil Como yo, así, bien pinche sabroso Me pregunto a qué tienes miedo realmente No a las balas, ni a la sangre Y a romperse los huesos Esas cosas no te afectan, ¿no? Solo quiero lo que es mío Devuélveme Aquí está la máscara Ahora solo falta ¡Nuestra venganza! ¡No creo! ¡Nuestra venganza! ¡Nuestra venganza! ¡Nuestra venganza! ¡No mames! ¡Evolucioné, cabrón! Y si hubiera una forma de acceder a 100% ¿De qué seríamos capaces? Aquí en Reloochner Stooge Incorporation estamos comprometidos con la innovación, el crecimiento y el futuro. Aquella piel impenetrable del escorpión ha sido modificada gracias a la tecnología De científicos de la NASA Se lo suplico por última vez No puede hacer esto No sea cobarde Logrando una nueva fase en el sujeto huésped Podrá ser usado por un ser capaz de contener su fuerza Su poder y su jugosidad El riesgo es parte de la ciencia de la laboratoria Electrodo Ahora observen Mi última transformación Experimentación fase 9 ¡Gracias! ¡Pinche Tony Stahl! ¡Qué pedo cabrón! Una pregunta totalmente retórica Este eres tú ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!